Vamos allá, Luis Ignacio Fernández Irigoyen, nuestro profesor de economía comprensible, con una nueva lección. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenos días. No sé si será una lección o un enfrentamiento esto. Sí, es un enfrentamiento, pero vamos a saber el porqué de ese enfrentamiento. De momento, porque sí. China, Estados Unidos, Estados Unidos, China, hay un enfrentamiento porque sí. Este es uno nuevo. ¿Y por dónde viene este? Bueno, de momento es un enfrentamiento, una guerra comercial que es el titular que le han puesto a nivel mundial y los medios de comunicación se hacen eco de que ahora mismo hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Vale. Nos están vendiendo el hecho de que, bueno, esto es una cuestión de aranceles. Ahora van a cobrar más impuestos a los productos importados de China o a los productos importados de Estados Unidos porque, según Donald Trump, pues China se ha estado beneficiando de unas condiciones muy ventajosas a la hora de introducir sus productos en Estados Unidos y viceversa. Entonces, bueno, los chinos tienen sus motivos para protestar y los estadounidenses los suyos. Pero realmente, y esto siempre lo digo yo en la oficina con los compañeros, digo, no os quedéis con el barro y con el ruido de los medios de comunicación y lo que nos quieren vender, ya no tanto de los medios sino de las propias partes interesadas. Tenemos que estar siempre un pasito por encima, un punto por encima y mirarlo desde arriba. Y en este tema de la guerra comercial o la teórica guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues hay un fondo muy muy importante que es tecnológico y es el futuro de la tecnología 5G, que seguramente nos sonará el 3G, el 4G, el teléfono y demás, pero ahora viene la tecnología de verdad. O sea, la tecnología 5G lo que va a permitir es esas armas autónomas, que ya no tendremos ejércitos de personas, sino que tendremos ejércitos de máquinas, y la tecnología que va a guiar a esas máquinas va a ser el 5G. Vamos a tener, pues otro tipo de tecnologías que están a la vuelta de la esquina, pues que van a depender de esa tecnología 5G, que si no existiera eso, pues lógicamente no existirían esos componentes o esas máquinas. Y a nivel espacial, pues pasa exactamente igual, ¿vale? El otro día nos desayunamos con la noticia de que China había aparcado una sonda en la cara oculta de la luna. Dice, bueno, ¿qué necesidad tienen los chinos, pues de ir a la cara oculta de la luna? Bueno, pues lo que no ha conseguido Estados Unidos hasta ahora lo han conseguido los chinos. Por lo tanto, Estados Unidos se siente amenazada tecnológicamente, ve que en el futuro más próximo puede perder esa hegemonía, y no nos olvidemos, quien domine el 5G, o sea, quien lleve ese sistema y lo tenga patentado, será quien controle la información a nivel mundial. Por lo tanto, esa guerra comercial que en principio nos quieren hacer ver, que es de aranceles, es mucho más allá. Igual más que guerra comercial, en realidad es una carrera tecnológica por quedarse, ¿no?, por llegar antes, ¿no?, al desarrollo del 5G. Es una carrera, que te doy las razones así, pero es una carrera desigual. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ve, que lo hemos visto todos durante muchos años y lo sabemos, los chinos compiten con capital público, porque el gobierno chino es el que está financiando todo este desarrollo de estas tecnologías, y al mismo tiempo con una mano de obra baratísima, por no decirte en algunos casos incluso regalada. En cambio, Estados Unidos, a través de Apple, a través de Microsoft, a través de grandes compañías que son capital privado, y que además cuentan con leyes y con cosas de empleados del siglo XXI, no del siglo XVI, pues lógicamente no pueden competir de manera de igual a igual. Claro, por eso Apple ensambla sus aparatos en China. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pues están en esa guerra, que efectivamente es una guerra tecnológica, y claro, Estados Unidos está viendo que se está quedando atrás, cosas que hasta hace cinco o dos años, aproximadamente, no era esa la sensación, ¿vale? Daba la sensación que Estados Unidos seguiría liderando a temas, en los temas tecnológicos, el mundo. Y, insisto, cuando se creó el GPS, el GPS nos ha servido para muchas cosas. Bueno, esa tecnología es norteamericana. Claro, Europa ha querido hacer la suya con Galileo y demás. Ahora pasa igual. El 5G es una tecnología que va a dominar el mundo, y que ahora mismo es necesario a ver quién va a ser el que va a dominar esa tecnología. ¿Qué ofrece el 5G? ¿O qué pretenden que haga? O sea, ¿qué va a hacer de diferente el 5G? ¿En qué va a cambiar lo que ya tenemos? Y estoy metiéndote ya en un jardín que no es el tuyo, que tú eres el de la economía. Sí, pero lo que estaba diciendo al principio, o sea, todas las máquinas autónomas van a ir por 5G, ¿vale? Y eso, vamos, incluye no solamente armas de ejércitos, estamos hablando de tecnología de todo tipo, ¿vale? Entonces, es como que le quitas la batería a un móvil. O sea, ahora mismo se está lidiando la batalla de quién va a ser el que va a tener las baterías de los móviles, para que nos hagamos una idea. El que tenga esa tecnología, pues el mundo entero va a depender de esa batería. Por lo tanto, ahora, el que tenga ese 5G va a ser el que va a dominar el mundo, y ahí es donde estamos. El otro gran momentazo de los Goya. Mira que yo no lo terminaba de ver la gracia, esta chica que está tan de moda, Rosalía, no, le cogía el punto musical, la clave de su éxito, probablemente porque no va muy en mis gustos. Pero, es que esta versión del clásico de los chunguitos, es un, a mí me parece una cosa maravillosa. También porque la canción original de los chunguitos, oye, es muy buena. Es que los chunguitos tienen que ser muy buena, ¿verdad? Sí, es. Bueno, luego van al, al, tu cara me suena y, oye, valga mi, valga mi señor. Bueno, pues, querido Luis Ignacio, gracias por la lección y hasta la semana que viene. La semana que viene más. Y mañana, Lourdes Funes, nos cuenta cómo empieza el martes 5 de febrero. Mañana es Antáqueda. Mañana es Antáqueda. Sí, bueno. Te sigo mucho. Yo a ti. Adiós. 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 Adiós.